Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver ahí abajito otra vez traje mi villano favorito Pero antes de todo eso no olviden seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter No olviden seguirme por mi Instagram porque este año tenemos una temática completamente nueva Y si ustedes saben cuál es la temática de este año por favor comentenlo ahí abajito Ahora sí, no demoremos más y comencemos el vídeo ¿Y en qué estamos? Bueno, aquí está mi villano favorito, como lo ven siempre Y se preguntarán por qué cada vez que estoy subiendo un vídeo le aparece Porque son los únicos días que tengo tiempo, hay que aprovecharlos Ahora sí, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un verdadero reto con el plus de ácido O sea, un limón Ya va a ser como que salvavidas en caso de que no queramos hacer el reto o la verdad Entonces tenemos seis preguntas cada uno, hay que ver quién cumple Tres retos y tres verdades Y aquí gana sin hacer trampa Sin hacer trampa El que cumplió... El que perdió menos El que perdió menos El que chupó menos Bueno, no te quejarás si pierdes No te quejarás si pierdes No, yo te voy a perder Ok Ya ¿Y qué pasa si el que pierde, el perdedor, el perdedor? Como que el perdedor, el perdedor O sea, ya, el que chupó más limones es el perdedor Ya ¿Pero qué le pasa al perdedor? Ah, la penitencia Claro No sé No había llegado tan lejos De lo juro Un extremadamente fastidioso turno más tarde Ya que se chupó un limón entero Que muerde el limón Ah Con cáscara Con cáscara y todo Ya Ya tuvimos Ya, ya Media hora después Ya tenemos Entonces ¿Quién empieza? Tú Yo Sí, prepara las preguntas que tienes ahí desde una semana, claro Oh, sí Desde una semana Una semana Aquí las tengo ¿Qué quieres, verdad, Reto? Lo que tú quieras Pégate un bailecito de 20 segundos Que se pueda ir a la cámara, obviamente Yo te grabo desde acá Yo creo que voy a ir por el limón, ¿sabes? Vas a ir por el limón Tan desde el comienzo Sí, güey, no quiero que me vean bailando Bueno Está bien ¿Y tú qué quieres, verdad, Reto? Yo quiero, ¿verdad? ¿De verdad? Sí Ah, tramposo Esto va a ser divertido porque, ajá No le gustan las cosas así Sin tequila, brother Sin tequila ¿Qué tiene que hacer un hombre o mujer Para seducirte? En ambos casos La actitud es todo Y ser muy insistente Pero especifica, especifica ¿Cómo? ¿Cómo ser un hombre? No tienen que ser putos Dos Ser muy insistente Es muy, 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 muy insistente Estar ahí todo el tiempo Pero sin ser cargoso O sea, dices que si una mujer se te lanza ¿Te da chance? No, es que no creo ¿Ah, ya? ¿Segura? Segura Segura Segura, segura Nada más Nada más que añadir Con chuchito Ah, tiene que saber cocinar Tiene que saber cocinar Uy, está malo Tiene que saber cocinar Porque a esta personita que ven aquí no le gusta cocinar Lo odio con todo mi corazón A ver, ¿qué quieres? Ah, dale una verdad Cuéntame la situación más comprometedora que has tenido con una pareja ¿Comprometedora? Comprometedora Definamos comprometedora Que casi te cachan Ah Con una pareja ¿Hayas sido algo oficial o no oficial? Ah, no he tenido ¿No has tenido? No he tenido No has... Chupa limón mentiroso Chupa limón mentiroso Ya, ya, a ver Hagamos una pausa para acordarme ya Chupa limón mentiroso Si lo voy a decir, espérate Estoy pensando Ah Si quieres hacer perderlo Que hecha madre Hay limón Si quieres limón Eres bien divertido Hay limón Por si acaso Lo que me da cosa contar esto de aquí Te lo juro Hay limón Eres bien divertido Hay limón Voy a por el limón Voy ganando Voy ganando De acuerdo Te toca El reto, ¿no? Primero tienes Por aquí pegamento No, abajo Si quieres Está abajo Pero tengo en barra Y cinta Tengo en barra Todo está abajo Pero tengo pegamento en barra ¿Te sirve? Algo suave, Lucas ¿Por qué me cae? ¿Qué? Ya, a ver Te reto que te cojas las medias Y te las pegas en la cara En la frente Las medias Las medias ¿Las que tengo puestas o unas medias? Las que tiene puestas En la cara En la cara Ok Con cinta, con goma Tú decidirás Yo te lo coloqué en las orejas, ya Esos te quedan enganchadas Ay, sí Eso sí puedo Porque con pegamento Tengo Pero ahí abajo Bueno, entonces ¿Me lo pongo en las orejas? Sí, quiero Ok Mira que estoy siendo bueno Ah, ya Estoy siendo bueno Ah, ya Estoy siendo bueno Ah, ya Van a oler a patas Y tú vas a ir al lado Me... Ay, parecen orejitas de perro Es tan bonito ¿Verdad o reto? Verdad Verdad ¿Has sido infiel? Sí Ok ¿Cuánta es la experiencia? No Solamente es una pregunta Ajá Sí, cómo no Solamente es una pregunta Que la preguntaste y ya respondí Ajá Cuenta la experiencia Pero como no fue así Como lo planteaste Ah, sí No cuenta Ajá Me tocó a mí Es tramposo Es mentira Tramposo ¿Qué decís? Quiero reto Reto Así como estás estudiando Porque obviamente En YouTube Tienes que invitar a un exhibicionista Oye, chico A mí no A la cámara No, no Es que no tengo pues No, no Pero más de la vida O sea, metíte en el papel En el feeling No, pues voy caminando Estás en un parque Estoy en un parque Estoy caminando Ahí ve la persona Está sentado el man En serio Le sorrisas así Ah, sí, son Hombre Así yo los he visto Así yo he visto En los animes Así que yo no he visto En la vida real Como son Ni quiero verlos Yo tampoco Pero no me imagino Así lo que me haría miedo Que hay una mamita Como que Es que por eso Que da miedo No es solo que te muestre El feeling Sino que también Bien se ríe No sé, güey ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Ah, yo Me toca Retomarte, dale Tómate una foto ¿Ya? Graciosa, comprometedora Como le quieras nombrar Y suba la WhatsApp Es difícil Comprometedora Entonces me sacas Orijitas ahí Tiene que quedarse Todo el día Vas, vas La puedo tomar Contigo No Tiene que ser Comprometedora Donde no sea Comprometedora No cuenta Y creo que Solo ponerte Las orejitas No es comprometedora ¿Por qué no? No es lo suficiente Yo me siento Tengo una bata rosada Que puede combinar Muy bien ¿Y por aquí? ¿Y por aquí quiero una bata rosada? ¿Pero que sea completamente comprometedor? No, no, no Ah, entonces limón No, no, no Limón Ay, no puede ser Limón No, yo no me quiero exhibir así Lo que es Limón Eso, es que Limón Limón Limón, mi amor Limón 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 La verdad que es distinto Cuando estás Emborrachado Pero no ¿Sabes qué significa eso? Que voy perdiendo Que va perdiendo ¿Tú qué quieres? Yo quiero ¿Qué cogí? La última Es reto Toca verdad ¿Qué tal? ¿Te sabe mejor? Yo te dije con sal Pero el niño no quiso con sal No, Luka Me matas Aguante Voy ganando amigos Voy ganando Sí Honestamente Es todo limpio ¿Lo sabes? Es limpio No Siempre he sido limpio Él es el tramposo De la relación No Sí Entonces cuenta Una historia sucia Tuya Sucia Así como que Asquerosa Lo más asqueroso Que has vivido Algo en lo cual Te avergüenza El pollo ¿Qué pollo? Es que te conté Es que No me da vergüenza Pero sí me da mucho asco Hay dos historias No, pues algo Que te avergüenza Tengo Pero que me avergüenza Puede ser que me orinan La cama Ah, yo recuerdo Otra cosa Si es del baño En un lugar Que no debías Ah Sí Es que ya me orinaba Y pensé que iba No pude aguantar Y No, pero cuenta la historia Pues cuéntala con detalle Estaba Yendo a comprar Ya Y entonces Según O sea Salí de un local Y según yo No tenía ganas de orinar Pero en eso Que estaba camina 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 Pum Se activó Las ganas De miar Y yo como que Mierda Y ya Y entonces Me cargaban De un lado al otro Y ya Pues la pipí Y yo dije Ok Si puedo Si puedo Si puedo Y en eso Me di cuenta Que ya estaba Muy lejos De cualquier otro baño Y que ya Ajá No me quedaba de otra Entonces yo dije No, no Si aguanto Si aguanto Y cuando de repente La vejiga no aguanto Y Salió todo Y yo dije Ok Que salgo un poquito Como para decir Ok Relajaste un poco La vejiga Pero no Salió eso como río Luego que pasó Me dio mucha vergüenza Y que hiciste Sali huyendo Y lo que quedó mojado Lo intenté secar Con una media Ah, ya Y la media Te la hiciste La metí en una funda Creo No me acuerdo bien Ah, ya Ajá Y entonces Eso fue ¿Qué vas a hacer? Dale reto Déjate maquillar Por mí Y sube la Aguasap Lo que aquí tienes Con subir las fotos A whatsapp Que sé que no lo vas a hacer ¿Por qué? Porque Es la satisfacción De que comas limón Y que pierdas Y que chupas el limón Que lo mueras Con cáscara y todo Porque yo solo Me he comido un limón Nomás Y lo que pasa Es que no sé Donde se van las pepas Porque aquí no están Sabes que te voy a grabar de cerca Para tener todos los ángulos Ya, lo encuentro Esto me parece tan acosador de tu parte No es cierto Ya, ¿qué quieres? Me quedan un reto y una verdad Así es Vamos al reto ¿Quieres el reto? Sí, el reto No se me ocurra nada Que yo soy tan buena gente contigo Porque no te quiero la señora Sí, sí, sí Claro, mentiroso Sí, sí Trato que le metas la lengua A uno de tus maquillajes Eso no es maquillaje Eso es bálsamo labial Va en el maquillaje No, no, no Va como paso de maquillaje Y si quieres A ver, comprobémoslo Comprobar, hijo de flauta No parece profesional No, la chica Ya, ya Mételo Mételo Y estaba colita Qué desperdicio Me toca Me queda una verdad ¿Qué? Sí, ¿no? Sí, una verdad ¿Qué se siente haber chupado todo un limón? Es raro Te va a picar más, ¿sabes? A ver, ¿por qué? Porque tú te has chupado todo un limón Sí, lo sé Y por mucho que no acepte la siguiente Ya has perdido O sea, es inevitable Cuenta cómo fue tu primer beso y con quién Puda, yo me olvidé lo que Limón Hay cosas que de verdad que no me acuerdo Espérate Ah, ya Creo que este fue Porque no recuerdo más atrás La regresión no llega más allá ¿Allá? Sí A ver, estaba En escuelita Ya Tenía aproximadamente Siete Y estaba en un expresso Y en ese entonces Si el cálculo no me falla Yo estaba en cuarto O quinto grado Ya Había unas chicas de octavo Que molestaban a que En ese entonces Era mi mejor amigo Y molestaban a mí Entonces en eso Entra de joda y joda Las mamis nos pidieron un beso Y ese fue mi primero beso En el expresso Junto a las chicas más grandes Que nosotros Y nos fuimos en plan Como que Ah, avisamos a ver más grande Porque eran de octavo Y teníamos como unos campeones Ese fue el primer beso De ahí no recuerdo Lo que hay más atrás Saben amigos A pesar de lo que Cualquier cosa que pregunte Yo puedo preguntar algo suave Porque ya he perdido O sea Igual ya perdió No es la pena Ni siquiera preguntar Es solamente porque Hay que jugar limpio ¿Para qué preguntar? Estoy en plan así como ¿Para qué preguntar? Madre ya Ya acabó Ya perdí Ya perdí Eso ahí ya Yo estoy como Ya loco Ya borta Ya para qué No te esfuerces ¿Te gusta provocar O que te provoquen? Es que ni siquiera Sé coquetear Y eso es como Provocar No puedo hacerlo Pues si es alguien Que me gusta Sí Si es alguien Que no me gusta No Lo siento acosador Salgo huyendo Salgo huyendo A portar Ya hay que continuar Más con esto Ya termino el video Vaya Chupe su limón No muero No solamente hay que morderlo Nada más Dar una buena mordida No Solamente lo muerdo Pero no me voy a atacar No No vas a ser así Como que Entonces No una buena No me voy a atacar Un pedazo de limón Perdón, no te cago No me voy a atacar No me voy a atacar Ya ve No puedo lo que Creo que Te manché la alfombra Venga Está mal Ya ¿Feliz? Sí Esta cara está para meme Te odio ¿Por qué te odio? ¿Me odias? Sí ¿Me odias? ¿Por qué me odias? La idea fue mía Pero aún así te odio ¿Quién no quiso responder las preguntas? Ya está bien ¿Quién no quiso hacer los retos? Aquí terminó Bueno amiguitos Espero que les haya gustado este video Que estoy segura que fue muy súper cortito Pero yo Por lo menos lo disfruté bastante Aquí Él dice que le pica la boca Bueno amiguitos Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Igual dale like Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con quien tú quieras No olvides seguirme En mis redes sociales Que te las dejaré Por aquí arribita Y no olvides suscribirte Por el botoncito Que encontrarás aquí abajito Y darle a la campanita Para que así El señor YouTube Te avise La única vez Que subo al mes Los videos Porque no tengo tiempo Pero igual Ahí te estarán notificando Ahora sí Creo que no tengo Nada más que decir Yo tampoco Así que me despido Chao Bye Bye Voy por agua Empieca el lugar Bueno, me lo jugué Ah